La transformación que sufre la sexualidad del hombre según avanza la edad es un tema inagotable. Cada día encontramos a muchas personas asustadas por diversos cambios que ocurren en diferentes etapas de sus vidas que los llevan a verdaderos trastornos. Hoy estaremos conversando de una de estas etapas, la llamada crisis de los 40. Acompáñeme. Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta. Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Hey papi, ¿y a dónde tú vas con la ropa esa y el chore ese? Tú vas a una reunión de la escuela, compadre, tú no vas a ninguna fiesta. ¿Y qué tú me ves? ¿Qué tiene esto de malo? ¿Cómo ustedes pueden ir a cualquier parte en chore y eso? A ver, no te he dicho que tenga nada malo, pero bueno. ¿Acaso me estás diciendo que soy viejo? No, ¿cómo que te voy a decir viejo? Pero está medio raro eso. Además, ¿así impresionó a tus amiguitas del aula? Ahora este sí se ve el biólogo. Si mami te coge, me voy. Muévete. La vida de las personas va transcurriendo en distintas etapas. Está la etapa de la infancia, la adolescencia, el adulto joven, el adulto medio, el adulto mayor. Y en todas estas etapas van a existir toda una serie de características psicológicas. Para la etapa, sobre todo, de los 40, de los años, cuando la persona vive la década de los 40, van a existir toda una serie de características psicológicas que se van a expresar de distintas formas. Por ejemplo, la mayoría de las personas al llegar a estas edades, pues ya tienen una vida estable, han encontrado un trabajo que, bueno, ya realizan con cierta armonía. Y la mayoría, generalmente, se encuentran casados, tienen sus hijos. Esta es una característica muy importante en estas edades. En una menor cantidad de personas va a existir una sensación de deseo de explorar situaciones que antes no habían experimentado. Por ejemplo, en la edad de los 40, puede que una persona, sobre todo del sexo masculino, comience entonces a tratar de, de forma inconsciente, de forma no consciente, comience a tratar entonces de experimentar nuevas relaciones, sobre todo en las cuestiones más bien afectivas, amorosas, y entonces comience a tener algún tipo de deseo de mantener relaciones con parejas de mucho menor edad que ellos. Y entonces esto es lo que se conoce como la crisis de los 40, en las cuales la persona comienza a tratar de tener esas experiencias, un poco para tratar de estimular su juventud, porque es cierto que ya en estas edades la juventud va pasando y va transcurriendo la vida de tal manera que la persona entonces necesita reafirmarse, necesita reafirmar toda una serie de ideas que tiene, porque sabe que le va esperando entonces ya el proceso más adelante, lo que viene más adelante es el periodo de involución, un periodo involutivo que es normal en el ser humano. Y entonces en la década de los 40 la persona un poco reafirma su estado de juventud y entonces empieza a tratar de buscarse un mayor vínculo con la moda, con la moda más bien que caracteriza a la juventud. Se trata de acercar a estas personas y elige parejas muchas veces, en algunos casos la crisis de los 40 se da en ese sentido, que elige parejas mucho más jóvenes para tratar un poco de reafirmar ese sentimiento de juventud que conoce, que ya se va disminuyendo con el aumento de la edad. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. En la crisis de los 40 la persona avisora, que ya prácticamente se acerca la edad mayor, la mayoría de edad, y entonces por tanto comienzan a suceder toda esta serie de sentimientos, yo quiero aclarar que estos son procesos inconscientes, muchas veces cuando confrontamos a la persona con la crisis de los 40, lo primero que hace es negarla, no está de acuerdo en que le digan que está pasando por la crisis de los 40, pero todo el mundo se percata de que está tratando de realizar tareas o actividades que no le competen de acuerdo a la edad que está transcurriendo. Y entonces por eso es que los psicólogos le han llamado crisis, porque es un cambio en el funcionamiento previo. Normalmente no es lo que habitualmente se espera de una persona de 40 años, que como habíamos dicho se espera en esas personas la estabilidad, más bien la armonía en las relaciones, la estabilidad de la pareja. Y sin embargo, este deseo, esta curiosidad por explorar con parejas más jóvenes, pues generalmente es conocido así como la crisis de los 40. Según pasan los años, estas edades van exigiendo al individuo abandonar las formas juveniles, adquirir un estilo de vida más estable que lo gratifique, algo a lo que la persona se rehúsa por no estar de acuerdo con su yo actual, lo que se convierte en un verdadero trastorno de su personalidad. Cada etapa de la vida tiene su momento de disfrute, y entonces por tanto este es el momento de disfrutar de la estabilidad, en la etapa de los 40, de esa madurez, tanto desde el punto de vista del centro de trabajo, de las actividades que se realizan, de las actividades en la familia. Sin embargo, hay personas que quieren quedarse atrapados en la juventud. Nosotros pensamos que se debe ir evolucionando de acuerdo a la edad que se tenga para que la persona pueda ir disfrutando de los momentos de la vida que siempre van a ser atractivos, independientemente del paso de los años. Cuando la persona quiere entonces quedarse en etapas de juventud, va a existir entonces un funcionamiento que lo va a llevar a descompensarse en algún momento, porque llegará el tiempo en que se percate de que ya las actividades que realiza no pueden ser las mismas. Se va a agotar con las actividades, va a tratar de imponerse tareas que no va a lograr, y esto puede crear en esta persona un sentimiento de frustración que puede dañar severamente la personalidad, puede dañar la estabilidad emocional, y puede crear situaciones inoperantes que pueden crear un trastorno más bien del tipo de las alteraciones emocionales, depresión, baja autoestima, y dificultades que pueden alterar la relación interpersonal. Oye, tremenda pena que me has hecho pasar hoy, veo todos los padres ahí decentes, bien vestidos y tú con la ropa esa. ¿Tú crees? Porque yo creo que a mí nadie me se metió conmigo y no me dijo nada. No, pero los amiguitos míos me lo dicen a mí y se burlan de mí y todo eso. Tú no tienes que vestir igual que ellos para aparentar que eres joven ni nada de eso. Así tú estás bien para tu edad. ¿Tú crees? Claro, veo. Mira, entra aquí. Si tú estás en tu mejor momento ahora... A estas personas les recomendamos que traten de vivir cada cual su etapa de la vida, disfrutar de estas etapas, y que vayan transcurriendo con el tiempo y se preparen. En estas etapas ya es el momento de irse preparando. Para el proceso de ser un adulto mayor. A estas etapas, después de los 60 años, al proceso de la adultez mayor, no se puede llegar de sorpresa. Muchas veces la persona se sorprende. Un buen día amanece y ya es un adulto mayor. Eso hay que evitarlo. Con el paso del tiempo hay que ir incorporando la involución, que es normal, ya después de que la persona ha transcurrido los 45 años, debe aceptar que está pasando por un periodo involutivo de la vida. Que eso no quiere decir que se está enfermando, eso es un proceso normal, pero debe ir conociendo de que ya se va acercando el proceso del adulto mayor, y por tanto debe aceptarse. La vida debe aceptarse tal como es, y lejos de sentirse frustrado, es un privilegio vivir largos años, y eso nos debe aumentar la autoestima. Las personas que llegan a ser adultos mayores, es porque han tenido un cuidado en su vida, y han tenido esa facilidad, ese privilegio, esa oportunidad de vivir largos años, para entonces dedicarlo a la enseñanza de las personas jóvenes y los niños. Es muy lindo recordar las etapas de adolescencia y juventud, cuando no se tenían grandes responsabilidades ante la vida, pero recuerde que los años no pasan por gusto, esto no quiere decir que sea el comienzo del fin, todo lo contrario, es el momento de estar satisfecho con lo logrado, y vivir intensamente cada etapa, para volver a disfrutar días de gloria. Ya se va aquella edad, ¡Qué lindo fue que despertar fue sentir la inmensa sensación de que vivir era algo más que el sueño, sí! Fue crecer, saber dudar, hacer buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad.